No puedo definir el amor, pero lo he visto. Está en cada lugar y es fuente. Luz encendida que aclara el camino. No tengo un concepto de amor, pero lo he sentido. Cuando habla al oído en el susurro de este silencio, compasión y dedicación de padre cuando me abraza con vehemencia de una madre a su hijo. He visto el amor que cuidan unos ojos caminando al horizonte. Honran la promesa y se ilusionan y lloran, lloran de amor. Y me pregunto, ¿este será el amor de Dios? Y sé que él está ahí, ilusionado conmigo, esperanzado viendo como golpeo con torpeza mi pie de ciego peregrino. Me hundo sobre las aguas mientras camino. Hombre de poca fe. Eso le dijo. Está ahí, haciendo su obra, y no descansa en poner su huella en el camino. Detallar cada línea de esta nueva figura que quiere ser paciente, compasiva, generosa, practicante de la humildad. Porque eso es el amor. El amor es para amar. Ya lo había dicho. La sonrisa de Dios es pleno gozo que deja ver sus soles y sus días. Misericordia derramada sobre mis pecados. Este es el día que hizo el Señor, y está después de la tormenta. Este es el día que hizo el Señor, y es para anunciarlo, y es para vivirlo.